A 27 días de la XXIV Fiesta Nacional del Carnaval de la Amistad, el presidente de la Comisión, Ernesto Machado, adelanta lo que será el evento de todos los maipuenses. Contarte hay un montón de cosas, pero lo principal es que tenemos todo solucionado, como siempre, con todo lo que es las comparsas. Nos están faltando algunas cositas ahí para el viernes y lunes, pero bueno, tenemos toda esta semana para trabajar y creemos que vamos a tener una fiesta muy linda, en el cual este año vamos a tener una nueva comparsa que se llama Golondrinas, en el cual creemos, porque Luis Abregui Berri, sabemos de su capacidad, va a salir muy, pero muy bien, por ahí apuntándole a lo que es la parte más de chicos, una comparsa más de menores de edad que otra cosa, pero bueno, esto ha tenido un crecimiento y bueno, ya hay varios mayorcitos que también van a tomar parte de esa comparsa, alrededor de 70 bailarines, que le va a dar otro colorido a nuestra fiesta, y también es una forma de seguir creciendo, porque ya tener otra comparsa más seguramente es una forma de seguir creciendo. La murga, que bueno, todavía no tenemos la de las armas, la rejunta, no está todavía confirmada, lamentablemente, por razones de tiempo y por ahí, porque no hay gente como para poder trabajar, todavía no está la confirmación si van a estar. Después tenemos las bailantas, como ya sabés, que es las bailantas populares con las cuatro, que es viernes, sábado y domingo, y lunes, ya están también, está el misterio Diamante 2, que la gente lo estaba pidiendo desde hace mucho tiempo y que no estaban en los carnavales, ahora van a estar, la nueva ilusión, que sabemos que son de acá, de Guido y Maipuense y los Echemendi, esos son los cuatro conjuntos que van a estar en las noches de carnaval. En los bailes populares, que siempre es la terminación o la culminación de cada noche, Los Caligaris van a estar el día domingo, también es una linda inversión que hizo esta comisión, que por ahí hay mucha gente que en estos lugares todavía no los conoce, porque bueno, son cordobeses, pero se van a llevar una sorpresa muy grata, porque aparte de ser un conjunto muy bueno, son mucha gente arriba del escenario, son circenses también, o sea que van a hacer algo de circo y realmente van a dar un espectáculo muy bueno, sin ninguna duda, sabiendo que este año tenemos un día más, que es un día más de gastos, tanto de sonido e iluminación como de seguridad, pero bueno, hemos estado trabajando, gracias a Dios hemos tenido siempre el acompañamiento de toda la gente, principalmente de los jóvenes, porque bueno, las fiestas por lo general son para ellos, nosotros le hemos apuntado también por ahí a las edades mayores, pero bueno, a ver, no son de salir tantos y por ahí es otro tipo de festival que hay que hacer, pero realmente nos ha ido muy bien y la última que hicimos en el Club Ferroviario de la despedida de año fue realmente espectacular, en el cual se colmó el Club Ferroviario y te digo, tuvimos que dejar de vender entradas a las 2 de la mañana porque ya no había más entradas, era imposible estar adentro del club, pero realmente eso nos va a ayudar mucho para lo que va a ser esta fiesta, sin ninguna duda.